Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual realizaremos una forma fácil y sencilla un dibujo de un pato, empezaremos por el pico, haríamos en esta zona haremos así, desde aquí subiremos y haremos esa curvita por aquí haríamos así, esa parte, esa pequeña línea, haremos por aquí, así, así y así ahora, por aquí, esta curvita hacia arriba, por aquí, haremos así el interior del ojo, haremos una serie así de piquitos, por aquí, hasta aquí, aquí lo haremos, otros piquitos por aquí, esta curva, haremos ahora, desde aquí abajo, bajaremos, haríamos toda esta curva que sería parte del cuerpo dibujaremos una de las alas por aquí haríamos así, así por aquí, otras dos y en esta parte, así, ahora desde aquí bajaría hasta aquí por aquí, y aquí dibujaremos el otro ala empezaremos así bajaríamos hasta aquí y desde aquí iremos haciendo las plumas hacia arriba cada vez más chiquititas en el interior haríamos otra fila, así, también chiquititas y terminaríamos por aquí dibujaremos en esta zona la cola así, con esa curvita una pequeña línea por aquí las patas ¿qué haremos? así por aquí y por aquí ahora en cada una haríamos dos líneas así hacia abajo y dibujaremos así con tres piquitos y por aquí otro más igual tres piquitos y ya tendríamos hecho este pato espero que os haya gustado que os haya sido muy muy fácil y sencillo realizarle vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos ¡puedes! ¡hasta la próxima! ¡g BajaMax! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! Gracias.